¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Pase, pas, pas, pas Uno, dos, tres, cuatro Rumba, rumba, rumba Siempre te ha quedado en de guapa Yo te guapo de gozar Tú tienes la boca en la pinta de pinta One, two, three, four Uno, tres, cuatro 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4